Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay, vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti Puedo vivir, no So dumb, so dumb, so dumb, so dumb I have to get on my knees so free So dumb, so dumb, so dumb, so dumb Oh, baby, it's not enough Oh, baby, it's not enough I have to get on my knees so free Y no, y no, y no, y no Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Oh, oh, oh Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Y sigo así Sin tu olor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So dumb, so dumb, so dumb, so dumb I have to get on my knees so free So dumb, so dumb, so dumb, so dumb, so dumb Oh, baby, I and I pray Be brave for another shit with you Be brave Oh, God, let this pain go away Dime por qué nuestro amor tuvo que terminar Porque nuestro ego no logró dominar Acabando con todo lo que fue nuestro altar Tú eres mi alma gemela y no se mocha a olvidar Y rezo pa' que en otra vida nos volvamos a encontrar Oh, baby, I and I pray Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no